Playmobil presenta las aventuras del oeste. ¡Cuidado, explosión en la mina! ¡Hija! ¡Hemos encontrado oro a la caravana! ¡Emboscada! ¡Nos atacan! ¡Los bandidos no pueden hacer nada contra las flechas! ¡Vamos rápido hacia el fuerte de la caballería! ¡El oro está a salvo! ¡Bien hecho, vaqueros! El mundo del lejano oeste de...